Hoy damos un paso más en esta colaboración con un ciclo dedicado al flamenco que incluirá dos conciertos, dos días de conciertos, el 9 y el 23 de enero. Los conciertos serán evidentemente en Musique Barri y serán a las 7 y media de la tarde y tendremos el privilegio de disfrutar de dos mujeres, magníficas mujeres, como son Alicia Morales, galardonada con el premio Miguel Hernández, y también de Naike Ponce, cantora y bailadora, nominada a los Grammys latinos del 2020. Así que yo creo que estamos seguras de que este cártel de primer nivel despertará un interés en el público de Chotarra y también en el público que nos quiera visitar esos dos días y ofrecerá una experiencia única, sobre todo para quienes desean acercarse al mundo del flamenco, si es que no lo conocen, que también es un mundo apasionante. Es muy importante, estamos muy contentos de poder trabajar este género, que hemos visto que en Euskadi es un género que a los programadores les cuesta ir con él, pero que tiene su público y nosotros tenemos, que nosotros nos debemos a nuestros autores y socios, nosotros tenemos muchos autores que trabajan en él. Entonces, por eso para nosotros es importante y como estamos viendo que es importante y además vemos que funciona, pues por ahí vamos a seguir.